Hola, buenas tardes, yo, bueno, está claro, yo soy Karim Benzema, vengo a hablar de los automóviles porque es una cuestión de vehículos que, bueno, me gustan mucho porque soy coleccionista, yo empecé a coleccionar coches con, son 18 años, tengo Citroën ZX, a dos caballos, y luego he comprado Lamborghini, bueno, coches de, pues, porque, bueno, uno va subiendo un poco de nivel como en fútbol, ¿no? Cristiano Ronaldo se marchó a, no sé, a Italia, ha comprado 600 es posible, bueno, yo sigo la dinámica Real Madrid, la 14 Liga de Champions de Campeones, es muy fácil para mí porque los goles están, no sé si no, Cantatos?